¡Esto es... ¡Combate! ¡Arranca, combate! ¡Arranca el martes y arranca la búsqueda del primer nominado de esta semana! Terrible lo que pasó recién. ¿Cómo están los muchachos? Pero yo dije, bueno, se van a calmar. No, al ver de vivo, con acusaciones, con listas. Yo tengo todo anotado, yo sé todo. Muchos dedos señalados. Hay un problema, porque cuando uno señala con un dedo, hay tres que te apuntan a vos. Hay que tener ojo con eso. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. ¿Será un sisma en el equipo verde? ¿Habrá un antes y un después? Bueno, todo puede suceder, señores. Todo puede suceder y hay que tener en cuenta varios datos con todo esto que está pasando en el verde. A, que tienen un participante menos, porque el viernes abandonaron la competencia de Agustín. Y... Ah, no, son iguales. Perdón. No, dije cualquier cosa. Son iguales, pero sí, la polémica que está sucediendo siempre afecta. Y no creo que sea algo positivo. Bueno, vamos a ver cómo se recupera el equipo.